Illo, eres el que te la marca Ostia, Illo Mira, mira como es carva Illo, eres el que te la marca 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 Y de rata, tío, qué fuerte. Para sacar, para sacar. Para sacar trabajo de tirón. Y de rata, tío, qué fuerte. Y de rata, tío. Y de rata, tío, qué fuerte. Tío, qué fuerte. Y de rata, tío, qué fuerte. Tío, qué fuerte. Tío, qué fuerte. Y de rata, tío, qué fuerte. 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 Tío, qué fuerte.